El Dibujo Las huellas del susurro de mi cuello en tu voz Se inventos de noche sin dolor Y ahora no sé si es real o no Mi necesidad de buscarte en todas partes Y ahora no sé si suelto el timón Y me pierdo en la tormenta de encontrarte Maquillo mis heridas con rímel y rumor Mis ojos hablan de más esta noche Intento convencerte de que no sos un error La idealización es mi pecado Y ahora no sé si es real o no Mi necesidad de buscarte en todas partes Y ahora no sé si suelto el timón Y me pierdo en la tormenta de encontrarte Busco mi equipaje Debo salir a volar Sin más que mis miedos Puse mi boleto para saltar más allá O serás el piloto de mis sueños Y ahora no sé si suelto el timón ¿Cómo voy a hacer para no hogarme en vos? No hogarme en vos 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 No, no No hogarme en vos No hogarme en vos